Todos ustedes están haciendo la pregunta, ¿por qué Marlaska no dimite? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué Marlaska, que es un cadáver andando, andante, no dimite? ¿Qué tiene Pedro Sánchez de Marlaska, que tiene, que no le deja dimitir? Es el peor ministro del interior de la democracia con creces, con creces. Y no dimite. ¿Por dónde le tiene cogido Pedro Sánchez? Porque Marlaska, su labor ha sido una labor cargada de postismo, controversias, negligencias y llenas de sospechas. Estamos hablando que es un ministro reprobado por el Congreso. Hizo el cese político en la comandancia de Madrid del coronel Diego López de los Cobos. Se le criticó muchísimo por la actuación en la valla de Melilla en el 2022, donde hubo un drama humano y todavía no se sabe el número de víctimas que hubo de evolución en caliente de menores a Marruecos en el año 2021. Descontrole los aeropuertos, descontrole la frontera. Ahora, las razones para que dimita son muchísimas. Y si ustedes ven la cara de Marlaska, que es la cara de un personaje acabado, de un personaje triste, oscuro, gris, pues lógicamente dicen, este hombre no puede seguir un minuto más, se nos va a caer. Pero sin embargo Sánchez le mantiene. Y le mantiene a toda costa. O Marlaska tiene algo de Sánchez, que creemos que no. O más bien Sánchez sigue manteniendo a Marlaska, que no es que se esté quemando, directamente se está incinerando. Porque todo el mundo se está preguntando, ¿por qué Marlaska? ¿Por qué Marlaska directamente desmanteló el Oconsur, tras cuatro años de grandes éxitos? ¿Por qué? Pues todo el mundo habla del famoso pacto entre Pedro Sánchez y Mohamed. Al parecer fue orden de Pedro Sánchez, seis meses después de que se reuniera con el rey de Marruecos. El rey de Marruecos, un año antes, había legalizado la plantación de cannabis y de hecho ha multiplicado las plantaciones por miles y miles y miles de hectáreas. Eso es una opción, ¿vale? El Oconsur de la Guardia Civil, los cuerpos de élite, han incautado dos millones de kilos de hachís. Pero claro, el hachís no es nada ante las 35 toneladas de cocaína. Y yo le voy a hacer la pregunta de miñón, luego seguiremos hablando de este tema. Ustedes síganme, ¿quién es, quién ha sido y quién es el embajador de la mayor narcodictadura que hay en el mundo? Sí, que aparte es uno de los grandes jefes del grupo de Puebla y embajador de China en el grupo de Puebla. Y aparte ganó las elecciones después de un gran atentado en España. Pues eso, el señor Zapatero. ¿Y de dónde viene la cocaína? ¿La cocaína viene de Marruecos o la cocaína viene de Sudamérica, de Hispanoamérica, de Colombia, a través de Venezuela, de Cuba, etcétera? ¿Y a quién estaba haciendo más daño el Oconsur de la Guardia Civil? ¿A Marruecos o a los narcos de Hispanoamérica? Y la pregunta que nos hacemos todos, y ustedes síganme porque son muy inteligentes. ¿Es un pacto secreto entre Mohamed VI y Pedro Sánchez desmontar el Oconsur? ¿O de alguien más cercano que representa el Carte de Puebla y que es la mano que mece la cuna del gobierno de Pedro Sánchez? ¿Es el que le dio ese posible consejo a esa atrapada del Monclua? Esa pregunta se la dejo a todos ustedes ahí. Porque claro, que estén todas las barcas inutilizadas por falta de recursos, cuando Sánchez está dando recursos y regalando el dinero a Marruecos, por ejemplo, me parece de chiste. Creo que esto ya no es cuestión de uno con Sur o del grupo de élite, o no. Creo que la corrupción, en este caso, la corrupción está cubriendo todas las partes de los jugadores de la partida. Y creo, amigos, que o hay un cambio muy radical, no solo de políticos, sino también en la judicatura, o no podremos acabar con el narcotráfico y España se convertirá en lo que fue Colombia en los años 80. Y recuerden, amigos, recuerden, cuando un gobierno no combate la delincuencia, no es porque no tenga capacidad de hacerlo, sino porque los cómplices de los criminales están en el gobierno. Más claro el agua. Y que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.